Hola. Bueno, aquí los que mandan, que están por ahí, a la derecha, me han dicho que tengo que ser tan breve como mi carrera política, así que voy a tratar de ir al grano. Creo que mucha gente lo que no está entendiendo es que esta no solo es una lucha en Cataluña, sino es una lucha por Cataluña, por el Estado y por Europa sobre todo. Por la Europa de los ciudadanos, la Europa con derechos. Nosotros hasta el momento hemos ganado todo, y lo hemos ganado en base al derecho de la Unión Europea, que es justamente el derecho que más les incomoda. Si hay dos cosas que le incomodan son el presidente Puigdemont y el derecho de la Unión. Esas son las dos cosas que le incomodan. Pero el camino para una auténtica democracia, el camino para la autodeterminación y el camino para una república pasa por Europa. Sin duda que pasa por Europa, porque es ahí donde están las herramientas para conseguirlo. Ahora, ese camino no se hace ni en tren, ni en coche, ni en avión. Se hace con votos. Y esos son los votos que se necesitan el día 26. ¿Para qué? Para que lo que se ha hecho rudimentariamente con un equipo de abogados, con un equipo de exiliados y con mucha gente ayudando, pero sin nada, se pueda hacer con todos los mecanismos de la Unión y se pueda transformar en la auténtica, en algo que Toni Comín ha dicho muchas veces, el devolver al Estado, el reintroducir todo el trabajo del exilio. El camino hacia la solución del conflicto en Cataluña pasa necesariamente por Europa. No hay otra vía. Créame que la hemos visto por todos lados. Ahora bien, aquí hay que persistir, hay que insistir, y hay algo que no va a fallar. Vamos a ganar, vamos a ganar sin duda. Lo hemos hecho en todos los escenarios que nos han puesto, en todos, incluido el de la JEC. A la Junta Electoral Central le hemos ganado en su propio terreno. Le hemos ganado en el Tribunal Supremo, le hemos ganado en el Tribunal Constitucional, le hemos ganado en el contencioso administrativo. Hemos logrado hasta tener de nuestro lado a la Fiscalía. Ese era el nivel de aberración. Ese era el nivel de aberración. La Fiscalía dándole la razón a Puigdemont, Ponsatí y Comín. ¿Por qué? Porque la teníamos. También la teníamos antes, solo que no querían reconocerlo. Y la forma de obligarles a reconocerles es básicamente que ellos puedan representarnos en la Unión Europea, en el Parlamento, que haya una voz sin intermediarios. Y que cuando el señor Borrell se levante a hablar, tenga enfrente a sus propias víctimas y que le puedan contestar. Y que no necesiten intermediarios. Ahora, el Estado va a desplegar toda una estrategia, incluida en Alemania. Van a enviar a la señora Lozano a explicarles lo que no han podido explicarles en un año y medio. Se lo va a explicar ella en una semana. Nosotros le vamos a contestar con una cosa. La entrevista que le hicieron a Borrell en la televisión pública alemana. Esa entrevista, si la hubiésemos contratado nosotros, no nos sale tan bien. Ahora bien, yo lo que sí quiero transmitir es una idea. No nos confiemos. No podemos confiarnos. No se trata de que entre el presidente. No se trata de que entre Toni. No se trata de que entre Clara. Se trata de que la lista gane, porque la lista es el mensaje que hay que darle a todos los demócratas de cuál es el camino. Y aquí hay solo un camino. El de la insistencia, el de la persistencia y el del triunfo. Y yo creo que si contamos con los votos, ellos van a saber responder con su trabajo. Pero también necesitamos una cosa. Ellos tienen derecho a irse a dormir una noche a casa pensando que al día siguiente no les van a detener. ¿Por qué? Porque cuentan con la inmunidad para poder hacer el trabajo que hasta ahora han estado haciendo sin inmunidad. Y yo creo que eso es una responsabilidad de todos los ciudadanos, no solo de Cataluña. Nosotros los abogados ya hemos hecho nuestro trabajo. Ahora les toca a ustedes. Muchas gracias.